En un partido donde se marcaron 7 anotaciones, nos ubicamos en Tampa, Florida, donde Johnny Boy Shock y Zedino Shara asistieron a Jordan Caron, quien anotó su gol número 7 de la presente estación. Pero no pudo impedir la derrota de los Bruins de Boston, 6 goles por 1 frente a Tampa Bay Lightning. En el partido, el campeón de la NHL realizó 34 intentos al arco, repartidos en 2 bombazos en el primer cuarto, 15 en el segundo y 17 en el tercero. Tampa, quien marcó 4 goles en el primer cuarto, uno en el segundo y otro en el tercero, solo necesitó de 17 bombazos a la zona de anotación. Con la derrota, los Bruins ahora tienen marca de 40 aciertos y 26 fracasos, con 3 partidos finalizados en overtime. Mientras que jugando en la ruta, el conjunto de Nueva Inglaterra tiene marcas de 20 y 13, con un partido en tiempo extra.